¿Qué es lo que creemos que es muy importante? Es la sostenibilidad, ¿no? Pescar con mucho sentido común, sin cometer muchos estropicios al medio marino y natural, responsabilizarnos entre todos, de que hay que preservar el mar y hay que pesar las especies porque es parte de nuestro futuro y yo creo que esa es una labor de concienciación que hay que hacer ahora y siempre, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión importante. Hombre, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro. Nuestra pesca es una pesca artesanal. Yo creo que tenemos que ir por ese modo de pesca en este momento porque creo que es mucho más fácil, desde ese punto de vista, evitar los descartes que con una pesca mucho más agresiva. Y desde luego analizar muy bien qué hay en el mar y cuánto podemos pescar para mantener esa sostenibilidad en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!